En la tierra de mis amores Saluda a los cantos que alcanza el amor Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra a ti de tu gloria, el Salvador es tan doble, que en el cielo tan solo te amo. Que me dijo, Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura. Del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti. Así, mi amor, te olvidaré, Madre mía, Madre mía, así, mi amor, te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Regla! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Monte! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!